Muy buenas tardes a todos, muy buen sábado. ¿Cómo están? Gracias nuevamente por estar ahí como cada sábado acompañándonos en estos webinarios Lisengen por los 45 años de nuestra carrera. Antes de presentarles muy especialmente a quien nos acompaña hoy que también se hizo un tiempito en sus tareas cotidianas y en su complejidad de una mudanza y todo lo que ha implicado este año tan especial. Quiero agradecerles a todos muy especialmente por habernos acompañado. Como por ahí lo decían en las redes sociales, nosotros intentamos desde acá que los 45 años de nuestra amada carrera no pasen desapercibidos y entonces quisimos convocar a colegas y amigos y todos ellos realmente nos han asombrado y han superado nuestras expectativas y la verdad que tenemos que agradecer, agradecer muchísimo porque están ahí, porque están con mucho gusto ofreciendo su tiempo para que nosotros podamos ofrecer un poco qué es lo que están haciendo, qué ha sido de su carrera académica, de su ejercicio profesional donde estén, que obviamente para nosotros es maravilloso y con mucho orgullo vemos qué hacen y para los jóvenes graduados y los estudiantes muy especialmente, saber que existen, saber que están, que están ahí, que están disponibles para lo que nosotros podamos necesitar. Así que ha sido en un año bastante malo desde muchos puntos de vista, con muchos inconvenientes para todo el mundo, para Lisengen y para esta carrera y para lo que nosotros intentamos hacer ha sido muy bueno y estamos muy agradecidos. Bueno, entre esas personas que ya son más de 60 que dieron sus charlas y han ofrecido su tiempo y su trabajo para contarnos en qué andan, hoy tenemos ya cerrando este año el último webinario, también de un amigo, de un colega, de alguien muy querido, muy especial, yo no voy a ser imparcial al hablar de alguien que admiro y además es mi amigo y con nosotros esta tarde está nuestro querido Agustín Sobor. ¿Cómo estás Agustín? Buenas tardes, te mando un cálido abrazo desde los 45 grados a la sombra en posadas. Bueno, gracias Dardo, pudimos hacer un promedio acá con Potsdam que hace 2 grados y ahí tenemos una temperatura muy amena de 20 y pico. Mirá, bueno, yo exageraba con los 45, debía andar por los 38, pero claro, el componente humedad y Posada nos mete un chaparroncito ahí al mediodía como para que mantengas alerta al sistema inmunológico, le da un golpecito. Bueno, Agustín está en Alemania en un año que se ha ido, justamente, ya nos va a contar un poco, pero él es profesor por concurso en la Universidad de Visosa en Brasil y tiene una trayectoria científica extraordinaria, ha recorrido muchísimos lugares, incluso tiene posgraduación hecha en Australia trabajando con centros realmente que están en la frontera, esto que es un poco la fisiología vegetal y la mejora constante de los vegetales como elementos indispensables para la alimentación del mundo que se vive. Así que, bueno, yo, nada, quería tomarme este primer minuto para agradecerles a todos el habernos acompañado, ya superamos las 25.000 visualizaciones, algo que ni esperábamos ni soñábamos de lo que ha sido este licengen del año 2020 pandémico complejo y si hemos servido de puente entre colegas y amigos, entre estudiantes y graduados y entre docentes y graduados y especialistas, ya con eso nos damos por satisfechos y obviamente, como les digo, agradecido, así que por mi parte yo ya los estoy dejando, de vuelta agradezco a Agustín su presencia ahí en Alemania, hasta ahora son como las 8 o 9 de la noche y nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo y obviamente se va a poner a disposición de las preguntas que haya para los que quieran preguntar y de los saludos y abrazos de aquellos que añoran sus charlas. Así que bueno, desde ya, Agu, gracias de nuevo y te voy, yo me voy callando y te voy dejando con tu webinario y al final, con las preguntas que haya en el chat de YouTube y con los comentarios, tenemos otra charla hasta la hora que sea porque hoy, por ser el último, vamos a dedicarle con mucho afecto todo lo que sea necesario. Así que bueno, adelante, Agu, con tu charla. Bueno, gracias Dardo, gracias por la presentación, voy a compartir acá la pantalla de la presentación. Para mí es un gusto, un honor estar participando en el aniversario de 45 años de la licenciatura en genética. Es una honra enorme ser el último, cerrar con mi seminario los festejos, pero supongo que es simplemente pura coincidencia o por mi apellido, fue por orden alfabético, no sé. Gracias a todos los que se han conectado ahora para ver la charla en vivo y le agradezco con anticipación a los que la van a ver grabada, vas a seguir disponible en YouTube. El título de mi charla hoy es Biotecnología Vegetal del origen de las especies a la edición génica y con esto quiero hacer un recorrido por 150 años de historia y de evolución de la biotecnología vegetal que en gran parte, bueno, es inspirado por todo lo que pude aprender en la carrera de licenciatura en genética. Así que primero les quiero contar rápidamente sobre mi trayectoria desde que me recibí. Yo ingresé a la carrera en 1998, me recibí en 2003, hice mi tesina de graduación trabajando en caña de azúcar. En 2004 empecé la maestría en la Universidad de San Pablo, maestría en fisiología y bioquímica de plantas, donde trabajé con tomate. Después de terminar en 2006 estuve algunos meses como becario en el proyecto Arroz de INTA, en la estación experimental El Sombrero, en Corrientes. En 2007 gané una beca del gobierno australiano para hacer el doctorado en Canberra, donde trabajé con variación genética natural en tomate. Entre 2011 y 2013 hice un postdoctorado en la Universidad de Sydney, trabajando en Arabidopsis. Y en 2013 volví a la USPI, a la Universidad de San Pablo, a hacer otro postdoctorado. Desde 2015 soy profesor adjunto en la Universidad Federal de Visosa, en Minas Gerais, en Brasil. Y este año gané una beca de la Fundación Humboldt para ser profesor visitante hasta mediados de 2022, acá en el Instituto Max Planck de Fisiología Molecular de Plantas en Potsdam. Bueno, para contextualizar un poco la charla, entonces voy a definir la biotecnología vegetal como el uso de sistemas biológicos vegetales para crear productos o aplicaciones. Entre los muchos desafíos que tiene la biotecnología, que son de tipo económico, social, regulatorio, ético, etc., voy a abordar dos que creo que son los más importantes desde el punto de vista nuestro, de los biólogos, los genetistas o los investigadores. El primer tipo de desafíos es de carácter técnico, que fundamentalmente tienen que ver con el acceso a la tecnología. De la forma que están delineados hoy en día los procesos y los protocolos, son muy restrictivos para laboratorios o empresas que cuenten con mano de obra muy especializada y con una infraestructura muy compleja. Entonces eso limita mucho la cantidad de grupos o de actores que pueden entrar en esta área. Y en segundo lugar existen los desafíos de tipo conceptual, que pueden ser resumidos en este diagrama clásico, los que son de la carrera de genética lo van a identificar inmediatamente, es simplemente una representación visual de la antigua ecuación genotipo más ambiente igual fenotipo. Entonces voy a tener acá tres genotipos diferentes, y si voy cambiando el ambiente, que sería mi eje X, voy a tener fenotipos diferentes, de acuerdo a una interacción cuyas bases todavía son bastante desconocidas. Entonces no tenemos, en otras palabras, la capacidad de predecir la reacción de los genotipos en diferentes ambientes, o sea, la norma de reacción y los fenotipos que van a aparecer en diferentes ambientes. Entonces quiero empezar con los desafíos técnicos, rápidamente, ya para introducir en la charla a Darwin, que va a ser uno de los protagonistas de esta historia. Él hizo, junto con su hijo, un experimento que fue fundacional para la fisiología vegetal y todo lo que hacemos hoy en día, porque básicamente abrió el camino para el descubrimiento de las hormonas vegetales. Entonces el primer mérito de Darwin es en haber demostrado que el colóptilo de cereales, en este caso de avena, es un buen modelo para estudiar desarrollo de plantas. Lo que él hizo fue una serie de experimentos donde demostraron que existía una influencia derivada del ápice, del ápice caulinar de la planta, que controlaba la respuesta a luz. Utilizando ese mismo sistema entonces que ellos, Darwin, padre e hijo establecieron, Peter Boyce Jensen, ya a comienzos del siglo XX, demuestra que la señal derivada del ápice era de naturaleza química, y eso abrió el camino para el posterior descubrimiento de la oxina y la citocinina, que son los principales reguladores del crecimiento vegetal. Son dos hormonas que funcionan como integradoras del crecimiento. Obviamente las plantas no tienen sistema endócrino, entonces existen algunas diferencias con las hormonas animales, pero el principio de acción a larga distancia y en concentraciones muy bajas es similar. Entonces básicamente la oxina controla el desarrollo de raíces, y la citocinina controla el desarrollo de la parte aérea, y el balance entre las dos es lo que hace que se integre correctamente el desarrollo de toda la planta. Esto es fundamental para la biotecnología porque básicamente en el contexto de la manipulación de plantas in vitro, una solución nutritiva de vitaminas y minerales, llamada medio mínimo, que puede ser sólido en ágaro, semisólido o líquido, con una combinación de auxina y citocinina en diferentes concentraciones, permite que podamos regenerar una planta entera a partir de un explante, o sea de un fragmento de órgano o tejido, como se ve acá. Entonces en el caso de aumentando la concentración de auxina voy a regenerar raíces, aumentando la concentración de citocinina voy a regenerar tallos y hojas, y cuando las dos están en concentraciones equivalentes lo que se regenera, en realidad es callo, tejido relativamente indiferenciado. Entonces con esas manipulaciones uno puede llevar adelante una técnica como por ejemplo en este caso la transformación genética de tomate, que hay un ejemplo con una secuencia de pasos, donde lo que hacemos es crear explantes, aplicar una solución de agrobacterium conteniendo nuestro vector, para transformación, y después regenerar una planta transgénica en medio nutritivo conteniendo auxina y citocinina. Como comenté antes, esto es el paso limitante en términos de costos operativos, de infraestructura y de mano de obra, porque todo esto requiere condiciones estériles, insumos que son generalmente bastante caros, lo que de nuevo limita la posibilidad de estas manipulaciones a solamente algunos grupos de investigación o fundamentalmente empresas. En general el proceso, o el progreso mejor dicho, que se observa en esta área es de tipo incremental, o sea son mejoras marginales en los protocolos, siempre manteniendo el mismo abordaje y las mismas plataformas. Entonces acá seleccioné algunos ejemplos de trabajos recientes en varias especies, y lo que se ve siempre es un protocolo mejorado para transformación de cetaria, un protocolo mejorado para transformación de citrus, un protocolo mejorado para algodón, o la optimización de la transformación de soja. Un trabajo reciente que quiebra con este paradigma del avance incremental, demostró la posibilidad de regenerar plantas, o de modificar las plantas genéticamente sin necesidad de cultivo in vitro, a través de la inducción de meristemas de novo. Los meristemas son tejidos que contienen las células tronco, o stem cells de plantas, que tienen la capacidad de regenerar básicamente cualquier tipo de órgano. Entonces lo que ellos hicieron fue cortar o generar una herida en la planta, donde se puede aplicar el conjunto de reactivos para edición génica, junto con reguladores del crecimiento, que van a inducir la regeneración del tejido injuriado, y así regeneraron ramas, que después van a producir flores, y por su vez van a producir frutos, cuyas semillas van a contener la edición génica de interés. Entonces, esta población segregante, derivada de estas semillas acá, se puede pasar por un screening para recuperar los individuos que poseen la edición génica de interés sin ser transgénicos, o sea, sin contener los transgenes que se utilizaron en primer lugar. Entonces un ejemplo acá en tomate es la regeneración de esos ramos laterales, ellos hicieron después el genotipado, y descubrieron que contienen las mutaciones de interés que ellos quisieron inducir. El segundo desafío al que me quiero referir es el conceptual, o como decía antes, la relación entre genotipo y fenotipo, y su influencia por el ambiente. Entonces para esto vuelvo una vez más a Darwin, concretamente al capítulo 1 del origen de las especies, cuyo título es Variación bajo domesticación. Y ya la primera frase del libro contiene una observación tremendamente lúcida, que es que los individuos de las plantas o animales domesticados divergen mucho más entre sí que los equivalentes en la naturaleza, o sea, que las formas salvajes o silvestres. Te diría esta frase acá, que quedó bastante bien resaltada. A partir de este axioma, de esta observación, Darwin concluye que la principal fuente de variación no es el ambiente, sino la herencia. Y siendo así, es factible que de una especie deriven muchas especies o cultivares diferentes, no como se creía en esa época, donde los mejoristas trataban cada especie o cada variedad como derivada de una especie o un animal diferente. Esta observación también lleva a la conclusión de que la variación es heredable, o sea, existe variación heredable que no es controlada por el ambiente, y que el hombre la puede seleccionar, puede seleccionar esta variación fenotípica, de manera tanto consciente como inconsciente. O sea, de manera deliberada, buscando formas específicas, como de manera accidental, por ejemplo, en el caso de una planta, el hombre naturalmente va a seleccionar las que germinan más rápido, y no las que tienen dormición de semillas, que esas van a demorar más tiempo para germinar y van a pasar desapercibidas. Este conjunto de efectos, a pesar de que él no lo formuló explícitamente, porque no conocía la base genética de la herencia, sugiere que Darwin ya intuyó dos procesos fundamentales en la domesticación, que son el efecto fundador y la deriva genética. Este gráfico acá ilustra el tamaño de la población efectiva, o sea, los individuos que contribuyen realmente genes a la siguiente generación, en rojo, y la cantidad de diversidad genética, en verde, en función del tiempo durante el proceso de domesticación. Entonces podemos ver que en especies domesticadas realmente se perdió una cantidad considerable de variación genética, como muestra la línea verde, porque ocurrió lo que se llama un cuello de botella en la población. O sea, los primeros agricultores en general seleccionaron pocos, o en algunos casos, un único individuo, y toda la población que se expandió subsecuentemente durante los movimientos agrícolas, o básicamente la transición del modo de vida cazador-recolector al modo de vida sedentario-agrícola, llevaron entonces a una pérdida de la diversidad genética muy significativa. Entonces, este cuello de botella, acá, en el número de individuos en la población, aumenta la deriva genética, disminuye la heterocidosidad, y aumenta la fijación de mutaciones deleterias, o sea, la carga genética. El grado entonces en el cual las especies domesticadas perdieron diversidad empezó a ser cuantificado más recientemente con el advenimiento de los pangenomas, que son básicamente una forma de capturar toda la variación genética disponible en especies silvestres y cultivadas a través del secuenciamiento del pool genético total compartido por un grupo de especies o variedades. Entonces, en este ejemplo de un cultivo moderno como la soja, lo que se ve es la existencia de un núcleo, de genes que es compartido por todos los individuos, y después diversos grados de dispensabilidad, o sea, genes que se encuentran en algunas variedades o en algunos individuos, pero no en otros. En el caso de la soja, esto puede ser bastante considerable porque más de la mitad o hasta la mitad de los genes son considerados dispensables. Otro ejemplo acá es en el caso de tomate, donde se ve un detalle interesante, pero que ya también se verificó para otras especies, que es que ese set o ese conjunto de genes dispensables que se perdió durante la domesticación y el mejoramiento, están enriquecidos para genes de resistencia a estreses bióticos y abióticos. Entonces, en este caso, vemos el número de genes en las especies silvestres, los antes ancestrales silvestres del tomate, y en el caso de los cultivadores de tomate hay una pérdida de entre 1200 y 1500 genes, muchos de los cuales son importantes para resistencia a insectos, a patógenos, y a situaciones de sequía, de frío, de alta temperatura. En el caso de papa, hay un trabajo muy similar a este, se compara el genoma del ancestral Solanum candoleanum con las papas cultivadas de Solanum tuberosum, y hay una pérdida de más de 500 genes, incluyendo muchos para resistencia a patógenos. Y quiero enfatizar acá que lo que se pierde realmente es la estructura física del gen en el genoma, no es que haya ocurrido fijación del alelo, sino que se pierde realmente el locus, de manera, en principio, irrecuperable. ¿Por qué es importante esto en términos de mejoramiento o para la agricultura? ¿Cuál es el impacto de esta pérdida de diversidad? Bueno, ocurre que gran parte de la diversidad que tenemos disponible para crear cultivos más resilientes, entonces no se encuentra disponible en los cultivos modernos. Acá en este gráfico, por ejemplo, se ve la proporción de pérdidas en productividad agrícola en los Estados Unidos, en seis años de la década pasada, y lo que se muestra es que la principal proporción de pérdidas ocurrió debido a la sequía, inundaciones o eventos de calor extremo. Así que son todas formas de estrés abiótico. Como la base genética de la resistencia a esos estreses es poligénica, o sea, es controlada por muchos genes de efecto pequeño, aditivo, es muy difícil recuperarla simplemente haciendo cruzamientos. O sea, sería una estrategia válida poder tomar las especies cultivadas, las variedades, y cruzarlas con las especies silvestres. De hecho, esto ya se hizo para introducir resistencias monogénicas a patógenos. Uno consigue introducir un gen único de manera relativamente fácil, pero introducir muchos genes simultáneamente a partir de estos cruzamientos amplios es bastante complicado. Entonces, para resolver este dilema con mi colega, el profesor Lázaro Pérez en la Universidad de San Pablo, lo que propusimos fue un abordaje diferente que consiste en utilizar las especies silvestres directamente como plataforma y con el conocimiento sobre genética de la domesticación, modificarlas para crear cultivos nuevos de manera, digamos, de manera original. El pipeline, la secuencia de pasos en este proceso sería primero identificar los genes de interés a través de varias técnicas de estudios funcionales o inclusive de la literatura, después manipularlos en las especies silvestres, realizar la caracterización de los efectos agronómicos de esas especies silvestres y después el objetivo entonces sería producir especies nuevas que contienen o donde convergen los mejores beneficios de los cultivos, que son la alta productividad y de las especies silvestres que es la alta resiliencia o capacidad de resistir a esos estreses a los que me refería antes. Entonces, en este caso el flujo de la información que en el caso del mejoramiento convencional es a través de genética reversa, o sea, donde genero variación fenotípica y después dependo en gran parte del azar para encontrar una variante útil se invierte. El flujo de la información ahora es en la manera de genética directa, o sea, a partir de un gen conocido y de una secuencia de interés yo ya puedo predecir cuál va a ser el efecto fenotípico y puedo realizar esa manipulación de manera deliberada y de manera directa a través de edición génica para generar mi variante de interés. Esto nosotros lo demostramos o demostramos la flexibilidad de este abordaje en 2018 con un trabajo que publicamos en Solanum Pimpinellifolium, entonces el ancestral silvestre de tomate, donde a través de edición génica con una construcción multiplex pudimos manipular simultáneamente cinco caracteres agronómicos, el hábito de crecimiento, el número de flores en la planta, el tamaño y el formato de fruto y el contenido de licopeno que es el principal nutriente y antioxidante del tomate. Todo esto en un único experimento de transformación y sin tener que salir del laboratorio a, por ejemplo, extraer ADN de mil plantas. que de hecho es literalmente el número de plantas que habría que procesar para hacer este experimento con métodos convencionales. Entonces acá tenemos el cuadrado de PUNET para un cruzamiento dialélico con cinco genes dominantes, con una mutación recesiva, entonces en la F2 si cruzo los dos parentales heterocigotos o autofecundo un parental heterocigoto voy a tener 1024 individuos con combinaciones diferentes y apenas uno de los 1024 va a tener la combinación que me interesa a mí que es las cinco mutaciones recesivas en homocigosis. Lo que quiero decir es que el abordaje que nosotros propusimos también es factible utilizando técnicas convencionales pero la edición génica lo hace más rápido y más práctico porque optimiza el proceso en varios órdenes de magnitud tanto en términos de tiempo como de espacio. Entonces recapitulando la charla hasta acá en respuesta a los dos desafíos que mencioné al principio tenemos dos abordajes disruptivos que pueden ser caminos para explorar estos problemas en el futuro en el caso de las limitaciones técnicas la transformación utilizando regeneración de meristemas de novo que no requiere técnicas in vitro y en el caso de los desafíos conceptuales que es nuestro desconocimiento sobre las interacciones entre genotipo y ambiente la domesticación de novo también trabajando directamente con especies silvestres entonces en esta última parte de la charla les quiero contar algunos de los proyectos que estamos llevando adelante en el laboratorio en este momento y que están enfocados en lo que sería el primer paso del pipeline que es la identificación y caracterización funcional de genes relacionados con la domesticación y el mejoramiento en solanáceas entonces la perspectiva es trabajar con especies silvestres de tomate pimiento y papa el tomate es originario de los andes peruanos y tiene 13 especies silvestres emparentadas muchas de las cuales están adaptadas a condiciones ambientales bastante extremas por lo tanto tienen interés agronómico por ejemplo solanum galapagense que es muy resistente a salinidad y a insectos es una especie endémica de las islas galápagos y también puedo aprovechar para mencionar que el primero en describirla fue el propio Darwin en su viaje esta es la muestra del herbario del espécimen tipo de solanum galapagense que fue caracterizado por Joseph Hooker que está en Kew Gardens fue el primero a interesarse por esta especie los frutos son pequeños tienen el tamaño de una arveja pero son comestibles y tienen mucha provitamina A mucho beta caroteno además muchos azúcares y ácidos orgánicos que lo hacen bastante sabroso al fruto como ya dije es resistente a salinidad e insectos otra especie también muy interesante es solanum penelli que crece en las regiones más áridas de los Andes que están protegidas de la lluvia entonces tiene la capacidad de absorber la humedad ambiente del aire y es altamente resistente a sequía obviamente en el suelo acá lo demostramos de manera bastante impactante en esta foto donde una planta de tomate y una de solanum penelli fueron cultivadas en la misma maceta y después de parar la irrigación durante una semana el tomate se marchita completamente y solanum penelli no pierde el turbori se la ve bastante bastante robusta entonces cuál sería la idea cuál sería la secuencia de pasos que ya describí antes es manipular genes específicos en especies silvestres utilizando el conocimiento que adquirimos en las especies cultivadas sobre domesticación y mejoramiento entonces el objetivo sería producir cultivos nuevos con alta productividad calidad de frutos elevada y además la resistencia a esos estreses abióticos a los que me referí anteriormente entonces un primer ejemplo de cómo llevamos adelante este tipo de estudios es la caracterización funcional de un gen de la familia Sets entonces esto es una familia de genes un conjunto de genes que tienen todos un origen común están emparentados todos derivan de un gen ancestral por duplicación y por diversificación por eso pertenecen a la misma familia y este gen que elegimos para nuestro estudio se llama SP3C y corresponde a una subfamilia o un subgrupo de la familia que está más asociado con el control del florecimiento hay otros genes que controlan la tuberización en papa por ejemplo o en la mayoría de las especies donde fue estudiada esta familia también controlan o reprimen o inducen el florecimiento entonces este sería un parálogo de esos otros genes que todavía no está caracterizado a nivel funcional un primer análisis entonces comparando estas dos especies que describí antes muestra que el gen se expresa si aumenta su expresión en situaciones de sequía entonces acá tenemos tres puntos de muestreo en 5, 8 y 11 días después de parar la irrigación y en las dos especies tanto en la silvestre como en la domesticada la expresión del gen aumenta considerablemente comparada con la expresión del gen en las plantas control recordando que la escala en el eje vertical es logarítmica entonces cuando tengo un número como 4 u 8 en realidad no es que aumentó 4 u 8 veces la expresión sino que son miles de veces más que la expresión del tratamiento control entonces lo primero que se hace obviamente es generar variación para intentar entender qué pasa en la planta cuando alteramos este gen así que construimos dos tipos de plantas una donde la función del gen aumenta y otra donde la función del gen disminuye el primer caso sería una construcción genética de superexpresión y en el segundo caso una construcción de CRISPR para mutagenizar el gen es un duplex porque tiene dos RNA guías o sea lo dirigimos a el primer y el último exón del gen acá entonces hicimos la transformación genética de las plantas de tomate y recuperamos los dos tipos de líneas unas con expresión aumentada y otras con pérdida de expresión debido a estas mutaciones que secuenciando el ADN descubrimos en los dos sitios los dos RNA guías produjeron mutaciones el primero de los estudios funcionales fue prácticamente accidental porque bueno obviamente hay que germinar las semillas de las plantas para estudiarlas y ya de entrada se verificó que las diferentes líneas tenían tiempos y magnitudes de germinación de semillas diferentes entonces esto se transformó en sí mismo en un experimento y lo que descubrimos es que el gen controla la germinación de semillas que es un trait una característica de domesticación fundamental de manera general las plantas o las especies silvestres tienen mucha dormición de semillas la germinación está inhibida hasta que las condiciones ambientales sean las más propicias y en las platas cultivadas no porque obviamente lo que queremos es una germinación más rápida y más consistente más uniforme entonces este gen ya automáticamente se transforma en un candidato muy interesante especialmente para una especie como Solanum galapaguense de la que hablé hoy porque tiene una dormición de semillas extremadamente fuerte hay que hacer tratamientos químicos para poder hacer que las semillas germinen acá el gráfico entonces muestra el porcentaje de germinación en las placas de cada genotipo el control sería la línea negra los mutantes con pérdida de función germinan más rápido y tienen 100% de germinación prácticamente y las líneas transgénicas con superexpresión del gen tienen la germinación muy atrasada y muy reducida lo que sugiere que el gen o el producto mejor dicho del gen es un represor probablemente de la germinación de semillas en esas mismas plantas después verificamos también un efecto sobre el tiempo de florecimiento nuestros genotipos superexpresando el gen tuvieron un florecimiento atrasado por lo menos una o dos semanas cuando comparado con el tipo salvaje el control entonces esto también sugiere que sería un represor del florecimiento probablemente y que eso es otra característica importante que puede ser manipulada para controlar la duración de los ciclos de los cultivos de hecho esto es lo que ocurre en todos los cereales en soja etc así que parece ser un un gen candidato muy interesante que bueno hay que continuar estudiando esto es todo trabajo no publicado que estamos haciendo en este momento un detalle interesante que también no quería dejar de mencionar es que estos traits características de los que hablé que definen a las especies cultivadas están bastante conservados entre especies entonces este conjunto de características fue definido como el síndrome de domesticación que fue definido con base a las observaciones originales de Darwin nuevamente en animales entonces él observó y comparó especies salvajes silvestres de animales y plantas y fundamentalmente animales realmente especies salvajes lo comparó con sus derivados domesticados y él observó que siempre el mismo tipo de características se repetía o se reproducía de manera más o menos consistente en plantas ocurre lo mismo entonces acá tenemos por ejemplo un resumen de las características que definen una planta domesticada en eudicotiledonia que sería una pérdida de la obsesión del fruto el fruto no cae cuando está maduro los frutos obviamente son más grandes y más coloridos tienen más variación visual el crecimiento de las plantas tiende a ser determinado entonces la planta remata el crecimiento vertical y se transforma en un arbusto en vez de crecer de manera indefinida donde se termina cayendo y continúa creciendo como una planta reptante y fundamentalmente también la pérdida de la dependencia fotoperiódica o sea la planta ahora puede florecer o fructificar independientemente de la época del año esto es lo que ocurre siempre en las especies silvestres es muy importante la cantidad de luz la duración del periodo de luz y fundamentalmente la interacción entre la luz y la temperatura también obviamente durante el proceso de domesticación lo que ocurrió es que se fue perdiendo esta dependencia y hoy entonces podemos cultivar dentro de ciertos límites las especies domésticas durante cualquier época del año en el caso de los cereales es más o menos lo mismo se pierde el requerimiento de vernalización que en este caso es un tratamiento de frío como son especies de clima más templado en los cereales de latitudes más altas lo que tiene que ocurrir es que o la semilla o la planta tiene que atravesar por un periodo relativamente largo de temperaturas bajas para poder permitir que se desencadene el florecimiento esto también limita o limitaba el cultivo de cereales en latitudes más bajas o en climas más tropicales cuando se pierde ese requerimiento de vernalización entonces se puede trabajar o se puede cultivar plantas prácticamente en cualquier lugar del mundo un aumento del número de semillas obviamente una reducción del lo que sería shattering que es el rompimiento de los granos de la espira y su dispersión y una altura reducida y como dije antes una reducción en la adormición de las semillas que uniformiza la germinación de todas las plantas entonces se puede hacer una siembra uniforme y ocurre la germinación de manera consistente entonces un ejemplo de esto que estamos intentando llevar adelante es transferir la autogamia del tomate al pimiento debido a su estructura floral que está ilustrada acá en tres especies de capsicum las tres son cultivadas frutesens pubesens y anum es muy fácil que el pimiento sea polinizado por otra planta tanto por insectos como por el viento o sea tiende a ser una planta halógama esto es problemático por varios motivos primero reduce lo que se dice fruit set que es la capacidad de formar un fruto viable reduce la productividad y genera muchas dificultades a la hora de producir semilla pura o sea de producir autofecundación para generar semillas de la misma especie o de la misma variedad lo que se tiende a hacer es esto cubrir físicamente las plantas para que la polinización ocurra en la propia flor pero evidentemente es un proceso costoso y que requiere también mano de obra y tiempo estamos hablando de miles de plantas en el campo entonces esto es una característica que persiste en el pimiento cultivado que corresponde más a una planta silvestre en el caso de tomate la autogamia completa es una característica que se seleccionó muy temprano durante la domesticación y lo que ocurre es que probablemente de manera inconsciente como decía Darwin una mutación que genera un acortamiento del estilo hace que el estilo quede de cierta forma aislado dentro del cono anterior ideal y esto impide que esa planta o que esa flor sea polinizada por polen de otro individuo o de otra especie en 2007 esta mutación se identificó se identificó el gen responsable y es un factor de transcripción que tiene un transposón interrumpiendo su secuencia promotora entonces es una pérdida de función básicamente una mutación recesiva lo que nosotros hicimos fue generar dos construcciones de CRISPR dirigidas a este gen pero en pimiento o sea el gen ortólogo el gen equivalente a ese gen de tomate lo buscamos en la secuencia del pimiento y la idea es ahora hacer la transformación genética de las plantas de pimiento para generar la mutación generar la pérdida de función en ese gen en el style 2.1 de pimiento y intentar de esa forma producir el acortamiento del pistilo en pimiento y con eso aumentar la tasa de autogamia de autofecundación el siguiente paso para completar una estructura floral 100% autógama sería la generación del cono anterior ideal cerrado como es el caso de tomate entonces acá lo que vemos es que los insectos pueden arrastrar polen de una flor a otra pero cuando el cono anterior está cerrado como en el caso de tomate eso no es posible no se conoce todavía en este momento ningún gen responsable que controle esa característica pero existe un mutante en tomate cuya pérdida de función lleva a la apertura del cono anterior o sea produce el fenotipo opuesto entonces sería interesante intentar caracterizar identificar ese gen y después manipularlo en pimiento como describí antes que estamos haciendo para el gen del pistilo bueno entonces para terminar y resumir el objetivo de mi charla hoy era intentar demostrar que la biotecnología se apoya fuertemente sobre la investigación básica y que los desarrollos disruptivos pueden ser una alternativa viable a los avances incrementales pero que estos también dependen del conocimiento básico y se apoyan sobre una investigación básica que tiene que ocurrir digamos de manera constante y sostenida quiero quiero agradecer y presentar a los integrantes de mi laboratorio son los de arriba en la hilera de arriba son mis estudiantes de doctorado Juliene Emanuel John Bruno Diego y Guillermo Juliene y Emanuel van a presentar sus tesis de doctorado la semana que viene el lunes y el martes van a ser los primeros estudiantes de doctorado que van a concluir su supervisión o su trabajo conmigo los de la hilera de abajo son los estudiantes de graduación Alejandra Junio y Julia que también hacen pasantías en nuestro laboratorio tengo que mencionar obviamente a mis colaboradores el profesor Lázaro en la Universidad de San Pablo con el que bueno prácticamente todo lo que mencioné hoy lo hacemos en conjunto y en colaboración mis colegas en la Universidad de Visosa Adriano Dimas y Wagner que además tengo la suerte de que sean buenos amigos como demuestra ahí la foto Magdalena Rossi otra argentina que es profesora en la Universidad de San Pablo Andrew Thompson de Inglaterra el que ya visité varias veces y nos visitó en Brasil y ahora en estos próximos tiempos voy a trabajar en el laboratorio de Alice Derferne acá en el Instituto Max Planck en Alemania el financiamiento de nuestro laboratorio cuando lo tenemos es de CNPG en Brasil y CAPES mi beca de profesor visitante es de CAPES y la Fundación Humboldt de Alemania y el trabajo en colaboración con el Reino Unido lo financia UK Research and Innovation y la Royal Society y por último quiero aprovechar esta oportunidad o no quiero dejar pasar en realidad la oportunidad de dedicarle esta charla al profesor Aníbal Amat que fue mi mentor en la Universidad Nacional de Misiones y el primero en abrirme las puertas de su laboratorio lamentablemente tuvimos la desgracia de perderlo demasiado joven pero bueno dejó un recuerdo imborrable por su conocimiento enciclopédico sobre botánica su erudición él hablaba y leía francés inglés italiano y sobre todo por su conversación que era muy amena y muy enriquecedora y además él tenía un sentido del humor bárbaro un par de veces he releído mails que me mandaba a veces cuando viajaba a algún congreso y bueno me ha reído mucho así que va ahí el recuerdo para el profesor una vez más quiero agradecer la oportunidad de compartir el trabajo de nuestro grupo con todos con la gente de la carrera donde bueno recibí mi formación así que mi mi gratitud es este es enorme y espero como le decía Dardo antes que el jubileo de oro de la carrera en 2025 lo podamos hacer en otras circunstancias mejores personalmente por ahí en posadas acá en este último slide entonces les dejo mis contactos de mail en twitter el site de nuestro programa de posgrado que estamos siempre recibiendo estudiantes de maestría y doctorado tenemos becas disponibles y la prueba o el examen de ingreso se puede hacer en inglés portugués o español tenemos varios estudiantes extranjeros siempre así que son todos más que bienvenidos a visitar la página y a por ahí explorar un poco más nuestras líneas de investigación o entrar en contacto con conmigo y con mis colegas y bueno ahora puedo intentar responder algunas preguntas una vez más muchas gracias muy bien a ver si prendo mi cámara muy bien ese es el campus este es el campus de la universidad en Bisosa acá quedó estratégicamente escondido nuestro edificio pero estaría acá abajo a la izquierda y es básicamente una línea recta de 4 o 5 kilómetros con todos los edificios a los dos lados es uno considerado uno de los campus más bonitos de Brasil porque bueno tradicionalmente siempre han invertido mucho en mantenerlo paisajísticamente muy muy bien cuidado entonces en Brasil han pasado las peores crisis y ahora está pasando de hecho y el pasto está siempre cortadito eso nunca nunca se descuida es es un 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 uno uno de los uno de los de los puntos más lindos de la de la ciudad es el campus de la universidad está cerca de la sierra tiene un también un entorno muy particular bueno Minas Gerais es un poco la Córdoba de Brasil tiene todas las tiene todas las equivalencias el acento de los mineros la la tradición es un poco más colonial por estar más aislado justamente por las sierras la comida todo bueno es muy es muy parecido si buscaba una equivalencia realmente Minas Gerais y Córdoba son bastante bastante similares excelente bueno un poco yendo a tu charla de vuelta el agradecimiento por la presentación y cuando cuando yo veo los trabajos estos y que realmente escapan a cualquier punto de mi conocimiento sobre todo fisiología de plantas la verdad que es cierto cuando digo que admiro admiro el trabajo e incluso este bueno cómo se desarrollan o cómo se diseñan algunos experimentos para para asociar algo que lo vas a tener bueno casi inmediatamente como como una característica fenotípica y esto va a cuestión personal ya lo vi varias veces en estos webinarios evidentemente nosotros tenemos una nos graduamos en esta carrera y tenemos una mancha que no nos podemos sacar con nada que es la óptica es evolutiva la la óptica de Dossansky que nos da que nos da la carrera y que por ahí puede llegar a ser a veces una cuestión un poco disociativa pero no no deja de ser algo una óptica muy importante y que no todo el mundo la tiene y que a veces puede estar trabajando como el otro día hablaba Brian desde Estados Unidos allá en Arizona y decir bueno esto tiene una pinta evolutiva terrible porque decir bueno hasta los tejidos de más corta vida tienen evidentemente una acumulación de mutaciones o de cuestiones que la va a interpretar mejor a que él tenga una perspectiva evolutiva y eso bueno fundamentalmente a eso apuntaba mi charla a reforzar que a veces en nuestra carrera esa orientación tan básica y tan fundamental algunos los puede impacientar porque dicen yo quiero hacer algo más aplicado yo quiero hacer biotecnología y después la realidad demuestra que una técnica se aprende en una semana o sea han venido estudiantes a mi laboratorio a pedirme para hacer edición génica y y bueno yo les digo eso lo podés hacer en un video de YouTube en 5 minutos lo aprendés o sea es más fácil inclusive hacer una construcción de CRISPR que una de super expresión es pipetear los volúmenes y ponerlo en el termociclador ahora lo que no sabe eso lo aprende cualquiera lo que no cualquiera sabe es todo lo que hemos leído nosotros Darwin Dobsansky deriva genética todas esas cosas de las que hablé hoy es difícil encontrarlas inclusive en estudiantes de biología de otras carreras o de otras universidades y eso también no se aprende en 5 minutos ni en una semana eso hay que dedicarle las 10 u 11 materias de genética que teníamos nosotros bueno yo en el plan 92 que hice eran creo que 11 materias ahora no sé si cambió eso y son más eso creo que hace una diferencia que bueno la he sentido y la he vivido y en su momento también yo también pensaba que todo eso no servía para nada y por qué estoy aprendiendo esto del siglo XIX si yo quiero trabajar en un laboratorio hoy haciendo cosas de molecular realmente eso es un diferencial bárbaro que tiene nuestra carrera que tenía por lo menos cuando yo estudié y espero que lo siga teniendo mientras hacía la presentación y bueno le releía un poco ahí los los textos de Darwin me acordaba las palabras de Bidó en sus clases que era esto Darwin ya lo sabía y era como el latiguillo que nosotros nos reíamos pues decíamos cómo exagera esto con Darwin pero esto Darwin ya lo sabía esto Darwin no lo pudo probar pero ya lo sabía y bueno me acordaba de eso y la verdad que tenía razón tenía razón Claudio ahora yo también lo veo exactamente así bueno y lo segundo que iba a decir lo acabas de pisar y lo segundo era eso justamente que trajiste un texto una foto de un texto de Darwin y yo tengo muy presente un día de acá en Posadas de mucho calor y estaba Aníbal Amat que lo acabas de mencionar y al cual la verdad que es muy emocionante el homenaje que hiciste porque realmente bueno lo que sentimos por él es todo eso que vos dijiste y que se nos fue muy pronto y que además es una pérdida académica de un tamaño extraordinario yo cada vez que puedo contarle a alguien que tuve la oportunidad de viajar mucho con él de conocerlo mucho no sé tengo miles de recuerdos pero sobre todo cuando andabas caminando por algún lado había plantas cerca era como ir viendo una especie de documental y todo tenía un perfil evolutivo su fuerte sistemática que era poderosísima la taxonomía de plantas tenía todo justamente una argumentación evolutiva de por qué esa planta era así y cuál era su ancestro más probable o cuáles son bueno de hecho en la Universidad de Río Cuarto en el campus intentaron yo no sé si todavía estará eso hacer cada ala o cada sector del campus plantas de un continente diferente y que no se mezclen o sea entonces había plantas de Asia había plantas de Europa había plantas de América en distintos lugares y bueno la verdad que él le dedicaba una hora por día a caminar porque bueno había momentos diferentes folaciones algunas fortificaciones y podías hablar horas pero volviendo a lo que quería decir era que yo me acuerdo que hay un texto en el origen de las especies donde Darwin con una hasta se nota la desesperación por poder y describe a la mutación sin saber lo que era Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿No? Entonces eso era eso era bárbaro en las clases de genética evolutiva y estaba en la cama estaba Niva Lamat estaba Claudio Guido y estaba Quique Martínez Enrique también también los tres ya 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 y que tenían esas charlas y que uno era estudiante y bueno yo tuve la oportunidad por ahí de tenerlos más cerca y por más tiempo y la verdad que era generaba una sensación y un placer único extraordinario y como por ahí no sé si intentamos pero seguramente no lo logramos hacer honor a esa escuela sesentista de evolucionistas argentinos que cada uno en su contexto porque Quique era antropólogo Claudio era un biólogo evolutivo y Aníbal evidentemente era botánico y bueno tenían esa base fuertísima que logró la Argentina en la época de las vacas de oro de la ciencia argentina que era extraordinario muy buena la charla basada en el origen de las especies bueno vamos a pasar al chat a los amigos que nos están viendo Lucas Javalcante dice buena tarde saludos desde Brasil gracias gracias Carla Gasparini saluda también Esteban de Stagliat dice buenas tardes soy de Córdoba Argentina saluda saluda Mateus Enrique Vicente Diego Díaz Emanuel Naves bueno ese 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 es todo mi ejército ese ese es mi fanbase mi fanbase de Brasil es el no gracias espero hoy hice una excepción que intenté hablar lo más claro posible y lo más despacio posible para que se entendiera para los para los para los lusoparlantes así que espero que haya funcionado eso porque no no es mi habitual es correr mucho más está bien bueno un cariño grande para los chicos que están en Brasil después dice grande Agustín un fuerte abrazo Marcelo Nicolás Agra bueno bueno hablando del ejército de trolls ahí está sí me estuvo me estuvo mandando mensajes simultáneamente a whatsapp para para ponerme nervioso para distraerme pero no un abrazo a la cabeza enorme bien fiel a su a su forma de ser te habrá querido incomodar un poco para probar hasta donde podrías sacar de mi eje le mando un gran abrazo y gracias por gracias por haber acompañado le mandamos un abrazo grande bueno Teresa Espinosa dice salud desde Posada Agustín una excelente persona gracias Teresa un abrazo mandamos un cariño a Teresa desde acá Fred Augusto buenas tardes Alejandra Quiñones Joaquín Gasparini también saludan bueno gracias bueno se hizo presente Marona estamos 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 esperando que se haga un tiempito en su agenda y nos dedique algo que difícil que este tipo complicado le mandamos un abrazo grande y dice felicitaciones a todo el equipo por los festejos de los 45 años de la licenciatura en genética y dice para el amigo Sogon si hay tiempo obviamente que hay tiempo tenemos toda la tarde que comente sobre el uso errado de los conceptos básicos como wild type hay unas anécdotas fantásticas y antes de darte paso a vos que yo también la quiero escuchar pero no me quiero olvidar de que hay algunas personas ahora que que están haciendo este nada que se han embarcado en esto de hacer exomas y cosas por el estilo para aquellas personas que quieren cuidar su figura alimentación y cosas por el estilo y entonces se va como llenando de estos mercaderes de la de la de la ciencia y y entonces le entregan los informes de los exomas a las supuestas personas interesadas por más decirlo paciente claro y ven la palabra que son del tipo salvaje y corren al médico y corren a un médico genetista desesperadamente con un turno de urgencia para ver qué hacen porque tienen un número importante de alelos del tipo salvaje y bueno eso en una noche de luna llena o en una cosa así por el estilo claro ese alelo salvaje puede llegar a ser estragos en su organismo no eso me hace acordar a la historia cuando hace un tiempo cuando habían descubierto digamos hibridización con Neandertal en Homo Sapiens entonces que había hasta 4% de genoma de Neandertal y una de esas empresas esas empresas mandás un hisopado así de la boca y te hacen 20 marcadores bueno te cobran 100 dólares entonces te mandaban cuánto tenés de Neandertal y dice que la gente se enorgullecía ponían yo soy 11% Neandertal y lo estaban posteando en Twitter y qué sé yo después se descubrió que estaba todo estaba todo bastante sobreestimado y en realidad es creo que 1% máximo y no no pasa de eso y la mayor parte no son secuencias codificantes bueno hay bastante chamullo no el tema del el tema del wild type lo venimos discutiendo con Marona ya hace varios años porque justamente tiene que ver con lo que comenté hoy la domesticación modificó genéricamente todas las plantas entonces en el caso de por ahí de drosófila también debe ser lo mismo las drosófilas que se usan hoy en el laboratorio que uno llama the wild type en realidad también son mutantes o sea tienen algún alelo es mutante no es exactamente igual a la mosca que encontrás en la naturaleza así como cualquier planta cultivada nunca va a ser igual a las plantas que se encuentran en la naturaleza entonces decir que es tipo salvaje es siempre relativo es relativo a cuando comparás un alelo con otro pero a veces el problema que hemos tenido y que sigue ocurriendo esto en biología vegetal es utilizar una variedad como referencia la que llamás de control o de wild type y después tu mutante pero la variedad de referencia también está llena de mutaciones entonces si comparás esa variedad de referencia con otro trabajo donde usaron otra variedad no estás comparando solo una mutación sino varias muchas veces en muchos casos no se conocen no se sabe cuáles son entonces ahí bueno la discusión era sobre la inadecuación del término wild type y obviamente bueno a mí personalmente me interesaba el origen de dónde surgió que debe ser creo que de Dobzhansky de trabajar con drosófila y cuál sería un buen sustituto una cosa más por ahí más precisa cuando uno compara dos linajes o dos genotipos uno mutante y otro bueno wild type no porque no es wild type pero era era por ahí que venía esa discusión con Marona en algunos en algunos diálogos algunas charlas que tuvimos claro y lógicamente por añadidura el término línea pura también deje de ser ¿no? sí tal cual muy bueno muy bien bueno drosófila no sé las drosófilas de laboratoria que hoy se utilizan la cantidad de generaciones que tienen dentro de un tubo de ensayo ya son deben superar las miles los cientos de miles en realidad eso vos sabés que ese trabajo se hizo en Arabidopsis es el modelo de plantas la drosófila de plantas y después de 10 20 25 años trabajando en laboratorios diferentes del mundo cuando se abarató mucho el costo del secuenciamiento se juntaron 5 o 6 laboratorios y cada uno secuenció su Arabidopsis control tipo salvaje de nuevo y después compararon los genomas simplemente por derivas habían acumulado un montón de mutaciones entonces comparaban entre el Arabidopsis control de un laboratorio en Japón y otro grupo en Francia y lo que tendría que ser exactamente la misma variedad tenía como 200 mutaciones puntuales se habían acumulado simplemente por azar a lo largo del tiempo que ni siquiera lo que era la misma variedad era genéticamente idéntica en dos laboratorios diferentes comparando en Inglaterra y en Francia ya no era igual era la misma planta claro 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 sí 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 es súper lógico que eso tiene que es una cosa tan dinámica y que bueno sigamos con con los comentarios de salud Natalia Moreno dice qué buen recuerdo del profe Amad y sus buenas clases de domesticación ahora que excelente los los recuerdo todo lo que podamos decir Florencia Soria dice excelente charla muy interesante una pregunta dice qué material vegetal utilizan para hacer la transformación qué material vegetal bueno deduzco que se refiere a qué tipo de tejido eso cambia un poco de acuerdo con la especie en tomate los mejores protocolos son en cotiledones que son las hojas embrionarias son cortes de cotiledones realmente lo que se descubrió recientemente es que lo que regenera es el tejido alrededor del tejido vascular no es cierto hay como una capa de células que tienen potencial meristemático entonces a partir de ahí podés regenerar una planta entera en el caso de pimiento es más difícil es una especie más recalcitrante para regenerar in vitro se usa hipocótilo que también es el tallo embrionario y en algunos casos también también hojas o sea hojas ya adultas también cortadas no aguanto pero eso es muy ahí entra la parte que por eso me refería a eso como un desafío técnico porque ahí entra una parte que no es científica realmente es el arte del explante de mirarlo de saber el color y el tamaño y el momento y la temperatura y todo lo afecta es muy muy sensible los protocolos son muy difíciles de reproducir de un laboratorio a otro entonces eso es una parte donde ya entra la mano a veces de la persona por eso dije que tienen que ser personas mano de obra muy calificada en realidad a veces una persona puede ser muy calificada y no le va a salir el protocolo no tiene mano es una cosa así medio metafísica cercana al arte digamos exacto que tiene ojo que tiene feeling y que no te va a saber explicar cómo lo hizo y lo hizo y le sale esa parte del cultivo de tejidos a mí me desespera porque no tiene nada por ahí de científico ni de reproducible lo que tiene que hacer es encontrar la persona que lo sabe hacer pero sí básicamente el tipo de tejido o el tipo de explante depende de la especie depende a veces de la variedad inclusive de una variedad para otra el tejido que funcionaba en una no va a funcionar en otra así que eso en general se optimiza caso a caso dependiendo con lo que quieras trabajar el caso de soja por ejemplo es bastante difícil también de regenerar in vitro y lo que se hace es arrancar de cero con cada cultivar o cada variedad nueva para hacer un protocolo específico ad hoc para esa variedad claro sí, sí espectacular bueno y lerme Mateus también manda unos unos emojis de saludos y sonrisas bueno desde que tengo que agradecer los saludos en portugués porque tenemos más más plantilla sí anduvo anduvo el en real los amenacé a todos por eso se conectaron claro que no vaya mi charla después vamos a hablar cuando vuelva ahora sí dice Paula Roseló dice muy linda la charla Agustín gracias por compartirlo con la comunidad de Lisengen Paula es una graduada que está colaborando muy fuertemente con nosotros la organización de todo esto Florencia Soria dice gracias por la respuesta coincido con vos el cultivo in vitro es muy de prueba y error me hace acordar a las primeras técnicas de tensión con sale de tungsteno en el microscopio electrónico y que no había no había como decís vos no había una estandarización no había ciencia había personas que no sé qué que hacían que veían que como decíamos el color la temperatura sabían cómo de qué manera y tenían no sé escafos cromosómicos complejos inactonémicos cinetocoros son estructuras protélicas que son electrodensas una vez que se pegan sale de plata de tungsteno de oro y que no no hay no hay una receta no hay forma de reproducirlo y esa persona es como vos decís es muy cercano al arte sabe el color más o menos hay que cuidarla a esas personas hay que cuidarla porque son las que saben hacerlo y les sale no se lo pueden enseñar a nadie exacto bueno y acá estamos hablando de tequido vivo célula viva que es un también que tiene sus también sus mañas bueno después está Denis Sánchez Denis Sest dice muy interesante tu trabajo Agustín gracias por compartirlo con Nisengen gracias Denis también Denis está colaborando con con todo esto así que bueno intentamos como decía al principio hacer estos 45 años un poco diferentes y bueno esto es lo que ha salido así que nombro acá también a Andrea Laranjeira a María Victoria García la profe María Victoria de la facultad y mucha otra gente que nada que ha colaborado a pesar de ser un año sumamente complejo tuvimos que salir todos corriendo para dar clases para hacer nuestras tareas para tratar de emular lo que hacíamos cotidianamente en distintos lugares lo tuvimos que hacer desde la virtualidad aprender a hacer todas estas cosas y que pareciera que estábamos haciendo lo que digamos haciéndolo de la mejor manera hemos dado clases hemos tomado exámenes hemos participado en todo lo que hemos podido y ha salido esto y nada gracias a ustedes a gente como vos Agustín que se pone es muy difícil preparar una clase o una charla o un webinario cuando estamos con tantas cosas y con tantas actividades online y lo digo porque pareciera que el día tiene muchas horas pero cuando uno tiene una, dos y yo digo tres reuniones por videoconferencia termina con un agotamiento mental extraordinario que vos no sabés muy bien de dónde viene porque no sabías cómo es el cansancio de subir una escalera subir una montaña de caminar mucho de andar de acá para allá pero bueno no teníamos esto de tener el cansancio de estar en Zoom durante eso nosotros tuvimos la experiencia también con las clases online nosotros bueno nosotros damos clase mis colegas y yo curso de graduación y de posgrado en la graduación tenemos 140 150 150 estudiantes porque damos clase a agronomía biología ingeniería forestal y bueno son clases cansativas tenemos dos grupos dos turmas entonces a la mañana y a la tarde tenemos que dar la misma clase dos veces entonces dos horas a la mañana dos horas a la tarde la misma clase deja la cabeza medio limada cuando empezó la posibilidad de dar la clase online pensé que iba a ser un alivio porque bueno por lo menos estoy en mi casa no tengo que ir ahí pararme delante de 150 personas que también es bastante estresante y resultó que era tan cansativo y tan agotador como la clase presencial o sea estar sentado inclusive a veces la propia posición no es muy buena para estar hablando una hora sin parar terminaba agotado todo transpirado como si hubiera estado parado delante de la clase caminando no sé así que no no fue no fue para nada fácil esa readaptación al digamos al mundo del trabajo remoto y especialmente en la parte de las clases y las charlas pero bueno la verdad que el trabajo que han hecho ustedes es dar de vos y toda la gente que se sumó y colaboró me parece fantástico como te dije antes estoy de a poco repasando las charlas que están grabadas en youtube y me pareció impresionante el nivel de algunas charlas la diversidad de los temas además creo que va a quedar un compilado ahí disponible que va a ser una excelente propaganda para la carrera y además un testimonio de bueno del nivel fantástico de investigación que hacen muchos de nuestros colegas así que en ese sentido me parece sin querer a veces por ahí o sin proponérselo accidentalmente salió algo que puede ser mucho más duradero que simplemente una conferencia ahí en persona donde nos juntábamos y nos íbamos todos después de dos o tres días es verdad sí 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 de verdad así que nada pero lo que rescato y que me parece muy interesante y me da mucho gusto es como que esto ya digamos no tiene una pertenencia les pertenece a todos varias personas entre Marona me acuerdo que Dante Gabio y bueno algunos me tengo que estar equivocando pasó más o menos lo mismo con las listas de correo electrónico en su momento que antes de que existiera la rusa y todas estas cuestiones de los papers fueron tan importantes que ya no le pertenecían a nadie sino que era como que una comunidad que está funcionando y que cada uno aporta un poquito y que tiene un valor incalculable sobre todo para aquellas personas que entran en contacto que reciben algún trabajo o una ayuda o lo que fuera y bueno nada de eso se trata un poco y eso es lo que está bueno lo que está bueno por ese momento y volviendo a lo que hablabas recién de este año en particular podemos tener muchas dudas acerca de lo que es trabajar en el home office sentado en una casa en una silla hablando durante horas lo único que podemos estar seguros que saludable no es el agotamiento mental sin haber hecho ningún gasto energético físico es algo tan raro tan particular y tan es traumático vos sentís que no caminaste ni un paso en todo el día y estás muerto y estás muerto y bueno la necesidad encima de salir a ver luz y todo eso es fantástico por eso estoy exagerando pero a quien lo ha vivido este año así me va a entender lo que digo y para no me quiero olvidar de alguien más que no nombré recién que estuvo en el grupo desde el primer momento y trabajó muchísimo porque estamos en todas las redes sociales para que todo el mundo tenga acceso y se entere con tiempo de las charlas que son que son muy valiosas no me quiero olvidar decía de Dayana Sanabria que estuvo también una colega y graduada joven que a pesar de tener también muchas actividades ha colaborado muchísimo editando horas de video en algunos casos y haciendo otras cosas que lo hacen con mucho con mucho compromiso con mucho afecto y cariño y solamente por el hecho del cariño que le tienen a la carrera sin conocer a la mayoría de los graduados más viejos que son de nuestra época y que lo hacen solamente por la carrera así que está muy bueno acá nadie nadie vio ningún tipo de remuneración de nada ni siquiera le hemos pagado una cerveza porque no se puede no hubo trolls no hubo trolls para ver las charlas entonces nada no hay la verdad que eso es otra cosa que bueno también está muy bueno lo que comentás porque esa identificación con la carrera como comenté en el en el primer slide anduve deambulando haciendo turismo académico por varios países y nunca la vi así que eso es una cosa muy muy valiosa de la licenciatura en genética y me alegro que sigue existiendo y lo felicito a los estudiantes que bueno se ponen la camiseta no sé si es la mejor expresión porque en realidad es que lo sienten que sienten la gratitud y el cariño por una cosa que es que es diferente que es especial así que yo lo único que te dejo apalabrado Dardo es que cuando sea el jubileo de oro los 50 años mi charla sea la primera porque esta vez fue la última hora entre gallos y medianoche casi brindando acá casi descorchando la sidra de navidad en el 2025 vamos personalmente a posadas pero yo tengo que abrir las celebraciones y bueno la conferencia inaugural la conferencia plenaria inaugural dejámela esa ya a mi nombre por favor bueno vamos a ver vamos a negociar ahí porque va a haber gente que ofrezca algo más bueno está anotado anotado Sogón la conferencia inaugural de los 50 años bueno y para cerrar el comentario justamente de Paulita que decíamos recién está laburando a full para que todo esto salga dice que los 50 años nos reencuentren a toda la comunidad y se estén en posadas así que bueno es un deseo y me parece que es un buen momento para pedir deseos y comentarlos y que quede eso flotando en el aire bien casi una hora 25 de conexión Agustín muchísimas gracias muchísimas gracias de nuevo lo más fácil hubiese sido poner una excusa ante tantas cuestiones y nada que quede para otro momento y sin embargo hiciste el esfuerzo me libero me mudo me organizo y hacemos el webinario y así fue que lo hiciste lo presentaste y la verdad que nada siempre te lo digo me da mucho gusto escucharte es una forma de contarlo realmente muy buena sos muy claro y la verdad que lo que haces está muy bueno así que nada felicitaciones por eso y agradecerte tu tiempo y nada bueno gracias gracias una vez más por la invitación gracias por estar siempre ahí llevando ahí poniéndote todo al hombro le mando un saludo muy grande a todos los que participaron les agradezco mucho haberse conectado ahí yo sé que en gran medida fue más para acompañarme que para escuchar el chamuyo porque muchos ya mil veces vieron mis charlas así que no no tenía mucha novedad en algunos casos así que les agradezco a todos y felicidades a la carrera por 45 años que sean 45 más y siempre manteniendo ese mismo espíritu que todos compartimos y que es esa esa identificación y esa pertenencia al ISENGEN y a la y a la comunidad y bueno a todos desearles que estén bien que se cuiden y que terminen bien el año y bueno ojalá que todo mejore para poder encontrarnos en algún momento de nuevo personalmente como nos encontramos con vos con Ani y con Julio en Mendoza que estuvo bárbaro que lo podamos hacer de nuevo pronto y ya en otras circunstancias mejores tomar algo y divertirnos así que mil gracias también gracias a vos gran cierre bueno te mando un abrazo enorme que siga todo muy bien por ahí y éxitos en el año alemán todo lo mejor gracias un abrazo grande chau chau chau